Nos encontrábamos tú y yo, las estrellas fui, protege a mi amor. Los mejores amigos siempre somos tú y yo. Se parará y me ocupará. Hay momentos llenos de magia, magia en el corazón de los dos. Solo tú me interesas, no puedo ver a nadie más. Algo cambia cuando el amor llega hasta aquí. Y mi sueño al fin, la seguridad del amargo. Caminaremos tú y yo, las estrellas fui, protege a mi amor. ¡Dú, tú, tú, tú! ¡Dú, tú, tú, tú! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!